El marcando la violencia sexual Podríamos definir como aquel abuso de poder Que una persona utiliza sobre otra para someter Y conseguir una satisfacción Los medios a través de la fuerza física De la amenaza, intimidación Y el objetivo es la obtención de un placer sexual A través del poder que se tiene sobre la otra persona Hemos notado un incremento de estas denuncias En el sistema Creo que los factores pueden ser diferentes Una es que consideramos que se ha dado Mucha atención al tema Vemos que es un tema ahora que está En los medios Es un tema que las autoridades También lo están atendiendo Entonces esto también incrementa El número de denuncias La gente está dispuesta a decir Bueno, sí, esto es un problema que está afectando Es un delito que debemos denunciar Y las personas están denunciando más estos casos Lo que nosotros hemos percibido Es que sí, ha ido en aumento este tipo de denuncias Y creemos que los factores pueden ser también Esa conciencia ciudadana Que ha hecho que las personas ahora Están también denunciando Han habido muchas más campañas también En contra de este delito Entonces creemos que eso por supuesto Ha motivado mucho más la denuncia Y por supuesto ahora hay una fiscalía especializada Lo que me encuentro en el boulevard de Vistahermosa En esta calle Donde usted me ve Es donde sucede la historia Que nos lleva a esta investigación impactante Un violador en serie Una persona que durante dos años Agredió sexualmente a sus víctimas La agresión sexual se produce Cuando una persona abusa de un hombre o una mujer Y lo lleva a cometer todo tipo de actos En contra de su voluntad Utilizando su poder Y aprovechándose de la debilidad e indefensión del otro Una historia espeluznante Donde 19 mujeres fueron violadas Es una historia brutal Que usted verá en un informe especial Donde inclusive La esposa del taxista Se adhirió a la demanda penal Esto no lo ha visto usted Porque se lo traemos en exclusiva En el primer programa de periodismo De investigación En la televisión guatemalteca Informe especial Se cataloga como violencia sexual La violación La pornografía El abuso sexual La prostitución forzada Así como el daño físico o emocional Durante el acto sexual La misión internacional de justicia Da cuenta que en Guatemala Del 100% de las denuncias de violencia sexual El 10% son cometidas por desconocidos Mientras que un 90% Son provocadas por familiares O personas cercanas a la víctima Del total de denuncias presentadas El 60% de los casos Se quedan trabados Y engavetados en la investigación Mientras que el 9% Llega a una acusación Y tan solo un 5% Llega a una sentencia final Hemos tenido la experiencia En cuanto a este punto En donde han habido individuos Que a través de las redes sociales Contactan a sus víctimas Ofreciéndoles algunas ventajas Como ser modelos O ser digamos Chicas que van a proyectarse Hacia un futuro mejor Y entonces ante esa expectativa Pues las contactan a través del Facebook O bien a alguna otra red social Las invitan a algún determinado lugar En donde van a ser los primeros contactos Y lo que resulta es Que ahí paran secuestrándolas Y llevándolas hacia un lugar En donde las violan O bien abusan de ellas sexualmente En el tiempo que tengo de estar Dentro de la unidad Hemos conocido De tres casos De violación Uno que se le atribuye A una persona Que se conducía Que utilizaba como medio Un vehículo de uso taxi Otro que se hacía pasar Por ginecólogo Y uno que se hacía Que desde la web Operaba como contratista El lugar más peligroso Es el seno del hogar O sea Y lastimosamente Muchas La mayoría de las denuncias De las violaciones Se da dentro del círculo Cercano del hogar Pero también En los casos De los violadores en serie ¿Verdad? O violadores Normalmente Utilizan ciertas rutas Donde seleccionan Primer Un ejemplo Es la zona 15 ¿Verdad? Zona 10 La RUSP ¿Verdad? Y ya lo que hacen Es trasladarlas A sectores Más silenciosos O a moteles ¿Verdad? Entonces Vemos también Estas áreas Donde se encuentran Que son zonas De más peligro A veces creemos Que tal vez Las zonas rojas Como la zona 18 Es donde hay mayores índices Pero La mayoría de esta gente También lo que busca Es a mujeres Cuando están saliendo De sus trabajos O van a ingresar A los trabajos Que es donde hay Menos actividad De gente Y es más probable Poder hacer la captura De estas personas Porque no hay mucha gente Alrededor De acuerdo a la misión Internacional de justicia Y la fundación Sobrevivientes Los violadores En series Son todos Aquellos individuos Que en un inicio Comienzan a abusar De sus esposas Y familiares Cuando sean aburridos Comienzan a ir En búsqueda En todas las calles Como estas De sus próximas víctimas Nunca se detienen Quienes agreden Sexualmente En su mayoría Han empezado Su agresión Desde muy temprana edad O sea Es su manera De obtener cierto poder Aquí hemos visto Niños de 10 años Agrediendo a otros Niños de 6 años Entonces Tú ahí vas viendo Como cada vez Los agresores Se vuelven más jóvenes ¿Y esto qué significa? O que son víctimas De esa agresión O donde Su núcleo familiar Ellos observan Esas conductas Alguien Un adulto Les está enseñando Y el tema De la pornografía Que influye mucho Porque Como seres humanos Tendemos a fantasiar Y a querer imitar Lo que estamos viendo Podemos considerar Que es posible Que sí Que antes No se denunciaban Tanto estos hechos Y que sucedían Y que no se denunciaban O puede ser también Que haya un incremento De estos De estos delitos Como se ha dado También A nivel global En otros países Estamos presentando Informe especial Existe una fuerza Que nos une Y motiva Para volver a sonreír Una fuerza capaz De hacer latir De nuevo un corazón Alimentar sueños Y dar palabras De aliento Una fuerza Que da esperanza Amor Alegría Y vida A muchos niños Y sus familias Que anhelan Un futuro mejor Es la fuerza De su corazón La que hace la diferencia 8 de octubre MacDía Feliz por los niños Feliz por los niños Mario Melgato Agrónomo y doctor En estadística Dígame ¿Cuánto del territorio Nacional Tiene caña de azúcar? El 2.5% Del territorio nacional Tiene caña de azúcar Y con ese 2.5% Representamos El 32% De las exportaciones Agrícolas Y el 3% Del producto interno Del país Si esto se debe A la alta productividad Del azúcar De Guatemala ¿Y cuánto ocupa El maíz y el frijol Por ejemplo? El 12.5% Del territorio Son granos básicos Interesante Seguiremos conversando Azúcar de Guatemala Investigación y desarrollo No se olvida De donde se viene Es como un diente Es tierra Que te dio ofrecer No se olvida De donde se viene Se lleva en el alma Se defiende Con el corazón La tierra De la eterna primavera Está volviendo A florecer Una nueva Guatemala Llena de nuevos Guatemaltecos Soñadores Innovadores Triunfadores Bienvenidos todos A la nueva Guatemala Nuestra Guatemala Banco Industrial Orgullosamente guatemalteco Orgullosamente guatemalteco Innovando Desarrollando E impulsando El futuro De la nueva Guatemala Banco Industrial Siempre de tu lado El robo de energía eléctrica Le hace daño A tu comunidad Solo Energuate Está facultado Para brindarte electricidad Una conexión directa En tu contador Es un grave riesgo Para tu casa Tu dinero Y tus vecinos No permitas Que te engañen Y te estafen Grupos inescrupulosos Rechaza las conexiones directas Denuncia a los responsables Acude a Energuate Y te daremos facilidades Para normalizar Tu suministro eléctrico Energuate Luz de mi tierra Existe una fuerza Que nos une Y motiva Para volver a sonreír Una fuerza capaz De hacer latir De nuevo un corazón Alimentar sueños Y dar palabras De aliento Una fuerza Que da esperanza Amor Alegría Y vida A muchos niños Y sus familias Que anhelan Un futuro mejor Es la fuerza De su corazón La que hace La diferencia 8 de octubre MacDía Feliz por los niños Estamos presentando Informe Especial Infos de la cintura La investigación La investigación La investigación La investigación Dependiendo del sector, si es silencioso, puede ser incluso a la luz del día. Entonces nosotros sí hemos tenido esa diferencia. A veces decimos, bueno, en la noche porque es oscuro, que es el mito, ¿verdad?, que las violaciones se cometen de noche. Pero no es así. Muchos de los casos hemos visto que ha sido incluso al mediodía, cuando son en contra de estudiantes, ¿verdad?, que van en los vehículos, las capturan cuando ellas salen de sus establecimientos educativos y se las llevan. De acuerdo a un estudio de la Misión Internacional, Guatemala es el departamento donde más violaciones suceden. Más de 10.000 casos son reportados todos los años. Le sigue Altavera Paz con 2.500 casos de violaciones y, contradictoriamente, Totonicapán, que es un departamento donde los linchamientos están a la orden del día, es donde menos violaciones se dan. La situación es alarmante y trágica para las mujeres que día a día están expuestas a estas agresiones sexuales. El perfil de un violador en serie, en los casos donde hemos visto, es gente con una educación media, es gente que se considera que vale más, una persona machista. También tienen esa visión de que el cuerpo de la mujer es para obtener placer. Hay un menosprecio hacia el cuerpo de las mujeres, la mayoría son de escasos recursos, pero también se ha encontrado gente con un recurso medio, capa media. Una de las serie de violaciones que más angustia y preocupación causó en las autoridades nacionales fue las que se estaban produciendo aquí atrás mío, en el boulevard de Vistermosa. 18 mujeres más la esposa de un taxista se aunaron a las demandas judiciales donde narraban la manera cruel, vil y vulgar en que estaban siendo agredidas y violadas sexualmente por Víctor Alvisures Manso. En el caso del violador que utilizaba como medio un vehículo de uso taxi, este se ubicaba en centros comerciales reconocidos de la ciudad capital, donde esperaba a sus víctimas, las seleccionaba, notaba que ellas se encontraban esperando el servicio de uso taxi, este les ofrecía a bajo costo, llevarlas al lugar donde requería la persona, posterior las abordaba, utilizaba, tenía dentro del interior de su vehículo un espejo que era donde él las lograba seleccionar, ya teniendo las seleccionadas, paraba aproximadamente a pocos metros de donde las abordaban el vehículo y las obligaba a que se pasaran al asiento, que podríamos decir como copilota. Las hacía recostar el sillón, siempre utilizaba un desodorante, le echaba parte del desodorante a una toalla húmeda, se la ponía en el rostro y se la llevaba a un lugar boscoso donde abusaba sexualmente de ellas, posterior en el mismo vehículo se la llevaba hacia otra zona a dejarlas abandonadas en un lugar distinto de donde cometía el hecho. José Víctor Alvisures Manso se valía de un taxi para circular por la ciudad en busca de sus víctimas. Con cada ataque, el victimario se minetizaba y adoptaba nuevos personajes para continuar ultrajando a sus víctimas. Lo que se supo ya el día de la aprehensión, que esto a través de la coordinación que existe dentro de instituciones, en este caso Ministerio Público y Policía Nacional Civil, se logra conformar el equipo cuando la persona, en este caso la esposa, se da cuenta que él es aprehendido y por los hechos que es aprehendido, esta se presenta a la Fiscalía de la Mujer en el barrio Gerona y comenta que ella era la esposa y que ella era víctima de violencia intrafamiliar dentro del hogar, sometida ahí sí que a malos tratos por esta persona, que tenían un niño, se aborda de acuerdo al personal profesional que tiene la Fiscalía, se aborda a la víctima para tratamiento psicológico, el psicólogo logra determinar que existía la colaboración y esta víctima nos lleva hasta el inmueble donde vivía con este agresor que fue aprehendido y a raíz de eso se logra encontrar dentro del inmueble, cosa que la esposa no había descubierto, gran cantidad de pares de zapatos de diferentes medidas, colores, planchas de pelo, cámaras fotográficas, memorias USB, teléfonos celulares, cadenas y algún otro tipo de cosmético o artículo que era quitado a la víctima. Los casos donde los taxistas son violadores en serie y han puesto de manifiesto la carencia de control que tienen las autoridades sobre las empresas de taxi, existe una absoluta falta de regulación que pone en peligro nuestras vidas y nos puede hacer las próximas víctimas, este es un tema urgente donde los controles deben ser puestos a la orden del día. Hace más o menos un año era que yo estaba en zona 10 y esto es más que todo para que los padres de familia vean dónde están sus hijos. En zona 10 me paró un joven de buena apariencia, bien vestido y me pidió una carrera para la colonia de Santa Fe. Me dijo que su novia había pasado de tragos y que si le hacía el favor de llevarlo, yo dije que con mucho gusto. Lo que me sorprendió fue que en realidad él traía a una muchacha en calidad de bulto, la subió al carro, al taxi y al ratito me dijo que se iba a ir otra persona con él. Lo que me sorprendió fue que los dos se fueron atrás. En ese momento no le vi tanta importancia y agarré el carro y seguí mi camino. Cuando me sorprendió que uno de los jóvenes, que supuestamente era el novio de la señorita, la estaba tocando de una manera que no lo puedo decir aquí, pero sí se imaginarán. Después el otro joven también la empezó a tocar. Entonces frené el carro y le dije yo que esas cosas en mi carro, pues no, que no las iban a hacer y que se bajaran. Entonces uno de ellos me amenazó. Y la verdad es que en Zona 10 es casi que una tontería venir y amenazar a un taxista porque hay muchos más taxis. Entonces yo me bajé del carro y le dije a otro taxista que me estaban asaltando y en eso se juntaron un montón de taxistas y empezamos a bajarlos del vehículo. Un ejemplo de esto se da en el Hospital Roosevelt, donde un grupo de personas realiza cobros a los taxistas que operan en el lugar. Para poder recoger clientes en el hospital, los taxistas deben pagar cinco quetzales por cada carrera, pero nadie sabe a manos de quién va a parar este dinero. Que conozcan un taxista de confianza, que sea de preferencia alguien que viva cerca de ellos, que ellos ya tengan conocimiento del nombre, dónde vive y cosas así. Y que cuando se van a subir un taxi que no sea de la persona que ellos conocen, pues que verifiquen en la puerta. En la puerta, el número de la puerta tiene que ir en el capó, en el vidrio delantero, en el vidrio trasero. Pues la apariencia, la apariencia. Y bueno, si ellos consideran que aunque estén bien vestidos y todo, no tienen confianza, no se suban. Más que todo decirle a las víctimas que son objeto de cualquier hecho de esta naturaleza, que no tengan vergüenza en denunciar que existe personalmente capacitado para abordar este tipo de casos y que lo van a tratar como cualquier otro caso, sin ver la clase de persona a quien le haya sucedido. Y recomendarles que siempre tener en la mente, ser observadoras, porque en su mayoría son mujeres, alguna característica muy importante para nosotros, como lo es la descripción del vehículo en el interior, recordarse el físico de su agresor. Aunque la Municipalidad de Guatemala tiene registrados 5100 taxis rotativos y 1,379 estacionarios, la SAC, por su parte, reporta 15,951 vehículos con placas de alquiler que operan en el país. Estamos presentando Informe Especial Existe una fuerza que nos une y motiva para volver a sonreír. Una fuerza capaz de hacer latir de nuevo un corazón, alimentar sueños y dar palabras de aliento. Una fuerza que da esperanza, amor, alegría y vida a muchos niños y sus familias que anhelan un futuro mejor. Es la fuerza de su corazón la que hace la diferencia. 8 de octubre, MacDía feliz por los niños. No se olvida de donde se viene, es como un diente, es tierra que te dio a un deseo. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. La tierra de la eterna primavera está volviendo a florecer. Una nueva Guatemala llena de nuevos guatemaltecos, soñadores, innovadores, triunfadores. Bienvenidos todos a la nueva Guatemala. Nuestra Guatemala. Banco Industrial. Orgullosamente guatemalteco. Innovando, desarrollando e impulsando el futuro de la nueva Guatemala. Banco Industrial. Siempre de tu lado. Según me indicó, el 12.5% del territorio de Guatemala son granos básicos y el 2.5% es caña de azúcar. Y con ese 2.5% del territorio nacional ocupamos el tercer lugar en productividad a nivel mundial. ¿Y esto a qué se debe? La agroindustria azucarera ha invertido en investigación y desarrollo y hemos capacitado más de 93 mil colaboradores. Invertir en capital humano es invertir en productividad. Azúcar de Guatemala. Investigación y desarrollo. Azúcar de Guatemala. Existe una fuerza que nos une y motiva para volver a sonreír. Una fuerza capaz de hacer latir de nuevo un corazón, alimentar sueños y dar palabras de aliento. Una fuerza que da esperanza, amor, alegría y vida a muchos niños y sus familias que anhelan un futuro mejor. Es la fuerza de su corazón la que hace la diferencia. 8 de octubre. MacDía feliz por los niños. Estamos presentando Informe Especial. La única persona que puede detener a los violadores es la propia mujer que ha sido agredida y violada sexualmente. De ella depende que este delincuente sea capturado por las autoridades. Los investigadores piden y solicitan una y otra vez que toda mujer que haya sido violada sexualmente inmediatamente se presente a dar una denuncia. Para ellos es vital conocer los rasgos, las evidencias y si existen varias coincidencias entre el agresor. Solo de esta manera se puede dar con un asesino en serie. De lo contrario y callando más mujeres son puestas en riesgo. Un referente que tenemos es el caso Avelino. Él se dedicaba a captar a sus víctimas en el área de la zona 15. Algo que le llamó la atención a las autoridades era que esta persona no tenía un patrón en el tema de perfiles de sus víctimas. Todas eran totalmente diferentes. Unas eran muy jóvenes, otras eran adultas, pero el modo en que él operaba era que las agarraba en cierto punto de la zona 15 a una misma hora y todas hacían referencia que las llevaba a un área más desolada, donde las violentaba dentro del vehículo y que siempre se quedaba con algún objeto personal. Cuando se quedan con un objeto personal, ese es el trofeo que ellos tienen y el recuerdo de sus víctimas. Decirle a la población que tenemos investigadores, hombres y mujeres dentro de la unidad de delitos sexuales que trabajan por turno de 24 horas y por planes diferentes encaminados únicamente a seguir este tipo de delitos. Decirles que sientan la confianza, que la unidad está siendo fortalecida de un momento a otro y que los casos no se quedan en la impunidad, que son abordados de la manera más inmediata y que como víctimas reciben trato diferente. Cuando hablamos de cazar es que salen en esa búsqueda de selección de posibles víctimas. Entonces, este tipo de hombres son como los como el león que se va acercando poco a poco hasta el momento en que tiene a la vista a su presa y se tira. Pasa lo mismo. Ellos salen de su dinámica claro de trabajo y van observando a las diferentes chicas que puedan encontrarse en el camino hasta el momento en que encuentran a alguien que es el que les va a llamar la atención y entonces ellos sienten esa sensación de bueno con ella yo voy a tener ese control ese poder y entonces la voy a someter. Los asesinos en serie son personas que generalmente han sido abusados de pequeños. Además, el alcohol, la pobreza, el hacinamiento y las drogas potencializan su conducta desviada. ¡Gracias! ¡Gracias! El daño que les causó a cada una es el mismo. Lo que va a variar es la intensidad de la violencia que él utilizaba. En la investigación criminal es uno de los casos que se están trabajando precisamente el tema de los violadores en serie. Yo sé que se han dado a conocer algunos casos que han sido públicos donde han habido violadores en serie. Consideramos que es posible que sí exista esta forma de actuar de algunas personas. Y es una de las cosas que queremos ir fortaleciendo a través de la investigación criminal de este tipo de delitos. Y es uno de los temas en los que IJM está ofreciendo un apoyo precisamente a la DEIC, de la unidad de la sección de delitos sexuales y al Ministerio Público, porque creemos que es uno de los temas a los que debemos de avanzar. Bueno, intelectualmente hablando puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. No necesariamente tiene que ser una persona con un coeficiente alto para poder cometer estos hechos. Cuando hablamos, por decir así, de los hechos que nosotros investigamos. Imagínense, nosotros hemos tenido casos en donde el agresor no sabe ni leer ni escribir. Entonces, él no tiene un coeficiente intelectual alto y preparó la situación. No, pero también hay casos en donde es el director de la escuela, por ejemplo, o donde es el maestro, o donde es el pastor de la iglesia, o donde es el sacerdote. Entonces, ya estamos hablando de personas intelectualmente altas, con capacidad suficiente para, digamos, amenazar, por decir así, psicológicamente a las víctimas. Sí animamos a que las mujeres denuncien. Es cierto, es vergonzoso, pero el obtener justicia es la mayor satisfacción y que incluso ayuda a sanarse. Porque cuando no hay justicia y sabemos que nuestro agresor sigue libre, siempre va a quedar ese miedo y esa inseguridad. Y al momento en que denuncias y ves que el caso procesa y sigue y se obtiene una sentencia, entonces ya te quitas y te liberas esa carga que sigue encima de ti. En este caso, las féminas que a diario se conducen de taxis, puede ser que tengan seleccionado a un taxista, saber qué número de taxi es. A veces, en determinado momento, a veces la memoria no alcanza a retener tanto tiempo, pero sí pueden guardar un número de placa, un número de orden, dentro de algún apunte que puedan hacer. O bien, como medida preventiva, llamarle a un familiar que van a bordo de un vehículo taxi y que es color blanco y que el número de orden es tal o le pueden mandar un mensaje. Porque a la hora de que suceda un hecho de estos, pues ya nos aportan información para dar con el responsable. En Guatemala, las agresiones sexuales van en aumento cada día más. Y mientras tanto, los investigadores intentan atar los cabos para ver si existen coincidencias entre los agresores. No obstante, la carencia de bases de datos, la falta de información, la falta de estadísticas, hacen que esta tarea resulte virtualmente imposible. Si a esto se le une que muchísimas mujeres aún tienen miedo de denunciar, la situación se vuelve terrible. Mientras las mujeres no se atrevan a romper el silencio y no establezamos una cultura de la denuncia, simple y sencillamente quedarán impunes todos los violadores en serie y otros más. En este programa, yo le exhorto a que rompamos la cultura del miedo, denunciemos. La denuncia es lo único que puede parar a estos agresores. Las instancias están abiertas. Lo que queremos es que estos casos no vuelvan a repetirse en Guatemala y que todas las mujeres y hombres podamos caminarse juntos. Yo soy Silvia Jereda y este es Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. Quédese conmigo porque vamos a regresar la próxima semana con los mejores temas de investigación. Me puede seguir en Twitter, S. Jereda, Facebook, Silvia Jereda Valenzuela y todos los programas los puede ver online, www.canalantigua.tv.